Hola que tal aquí estoy una vez más con un vídeo relacionado con el ataque infame de las algas unicelulares que hace algo más de un mes que volvieron a atacar mi estanque bueno que volvieron no que atacaron mi estanque porque hasta ese momento no había tenido y bueno poco después de ver cómo se me había puesto de verde el estanque pues sucumbí a la tentación de comprarme una lámpara uva que no quería por una parte porque son carillas por el otro lado el consumo pero bueno al final me decidí porque vi esta lámpara que es independiente no va dentro de ninguna cápsula es muy baratita son 14 euros lo que me costó y lo que he hecho ha sido ponerla dentro del filtro que en un principio quería ponerla en un en un recipiente aparte pero al final he optado por ponerla en el mismo filtro que ya tengo y así pues ahorro espacio cachivaches y dinero aunque sea poco pues bueno nunca está de más ahorrar y bueno este es mi filtro hecho con un cubo de basura algunos ya lo conoceréis y lo que hice fue presionar un poquito el perlón hacia abajo colocar un trozo de plástico el mismo que utilizado para forrar el estanque que es de polietileno y de esta manera pues bueno no dificulta para nada en la circulación del agua porque va circulando por el perímetro pero así también evito que llegue un poquito lo que es la luz a donde están las bacterias simplificantes que bueno están al otro lado del perlón pero bueno el plástico también pues ayuda un poquito más coloque una piedra pesada de pizarra encima para luego colocar la lámpara en ese espacio encima de la piedra en ese espacio que queda de agua la lámpara tiene 28 centímetros de largo es de 10 vatios no es muy potente pero estoy viendo que está haciendo bastante mejor el trabajo de lo que me esperaba porque lleva cinco días conectada y el agua se ha aclarado bastante ya no estaba tan llena de algas porque como os contaba en el vídeo de la paja de cebada pues por el susto que me dieron los peces tuve que vaciar prácticamente la mitad del agua del estanque y claro ya no estaba tan concentrada de algas pero bueno yo he visto esta tarde que está bastante más clarita así que estoy muy contenta la he conectado pues el primer día cuatro horas después un poquito más antes de ayer me pasé tres pueblos porque la dejé conectada a 12 horas porque si me fue la pinza no la conecto todo el día y bueno yo estoy muy contenta la he conectado más que nada de prueba porque como os contaba en otro vídeo pues ahora tengo que estar desmontando todo el estanque para corregir un error de construcción que tuve en su momento y bueno le ha puesto yo esperaba que tardaría más en hacer su trabajo no en notarse los resultados y pensé que hasta incluso antes tendría que vaciar el estanque antes de ver si funciona o no pero no no muy bien a los cinco días ya se ven los resultados estoy muy contenta la lámpara la encargue el 20 de septiembre me ha tardado casi un mes en llegar la verdad es que ha tardado bastante y también encargue la paja de cebada porque bueno siempre es mejor optar por una cosa natural algo que no consuma energía que sea económico y si veo que funciona medianamente pues no conectaré la lámpara pero si veo que necesita un refuerzo pues la conectaré así con ambas cosas pues espero librarme de las algas unifamiliares iba a decir unicelulares y no volverlas a ver nunca más aquí ya estáis viendo conectada pero bueno es una luz que no se puede estar mirando por mucho tiempo porque puede afectar la vista tanto la tuya como la de los peces no es cuestión de ponerla dentro del estanque ni muchísimo menos así que tomé la foto rápidamente y bueno cerré el cubo la lámpara como decía son 10 vatios la cantidad de agua real que habrá en el estanque son los mil litros y la potencia de la bomba 3000 litros ahora no la ha reducido la dejada tal cual en la máxima potencia y la verdad es que bueno está yendo bastante bien porque cinco días más tarde esa tarde he visto que bien bien había reducido la salga pues en un 20 o 30 por ciento la verdad es que muy bien esta toma que estáis viendo es el día que la conecte yo no he hecho ninguna toma porque no tenía batería pero bueno el día que vaya a vaciar el estanque para proceder a solucionar el problema que he tenido pues justo antes pues os filmaré el agua para que veáis los resultados de la lámpara en la cajita de descripción os dejo el link donde la compré para que veáis las características y demás por si os interesa un saludo a Alex Nature Channel un abrazo guapetón nos vemos en otro vídeo adiós un saludo a todos